El poder de las balas 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 en un solo hilo está equilibrado o sea, que no tienes el pesado que hace que todo el filo oculte, pese lo mismo que los arrelaces y el pomo de hecho, cuando se hacían las palas les daban, digamos, una industria, no sería correcta de eso había gente que se dedicaba a construir el filo había gente que se dedicaba a construir la guarnición y había gente que se dedicaba a construir el pomo, que es lo que requieren las palas ¿por qué necesito que las palas sean equilibradas? porque si pesa mucho la espalda ¿por dónde hagan la tengo que levantar? muchas veces me dicen no, es que la espalda del circo pesaba 25 kilos y digo, no pasa nada coge una botella de botana y la mueves y como decía la leyenda si alguien es capaz de mover una botella de botana con una sola mano, no hay una espalda, que hay un tronco eso se sucede en la Hércules otra cuestión importante de las espalda tiene que ser sensible ¿Ven cómo nos ofrecen? ¿Ven cómo nos ofrecen? le da la vuelta, por aquí ¿Ven? la vamos a hacer esa completamente porque si la hoja fuera rígida al golpearlo al final se mordería pero al ser flexible absorbe el impacto y al absorber el impacto podemos jugar mucho mejor así pues, con esta combinación con una espalda que es capaz de absorber impacto y está equilibrada con los compases adecuados y ahora tengan en cuenta una cosa esto era una cuchilla de afeitar ¿entienden? y tienen que entender también otra cosa que es muy importante que la hoja fuera rígida en la punta 8 centímetros es esta aproximadamente y toco un punto vital y de qué tontería ahora cojan estos 8 centímetros y ponen a hacerlo en el corazón directo al corazón por eso lo que van a ver a continuación es eso los luchadores cuando combatían tenían una cosa muy clara un de las dos peligrosos pero una punta te mata de hecho hay una cosa que me encanta hacer siempre para explicarlo han visto una de las películas que dice ¡oh mi madre me muere mi familia! y es de más ya no hay horror ni historia ni tontería y acá está intacto y tonterías también entonces hay que tener todo eso en cuenta a lo mejor sí, sí hay que tener todo eso en cuenta 8 centímetros y se acabó la diferencia entre la vida y la muestra 8 centímetros de acero y se acabó entonces lo que vamos a ver a continuación es un combate una simulación de cómo sería esta arma en un combate de duelo recordemos de duelo no tienen protección los nombres quedaban entre ellos y se pegaban y también los fleme ellos porque les gustaba la bronca sobre todo por asuntos de falda no sé por qué así pues a continuación vamos a ver como pueden ver como pueden ver es que por eso van como pueden ver con muchísimo cuidado recuerden eso que les he dicho 8 centímetros de acero al combate y aunque parezca una contradicción el lugar más seguro es cerca de la escala del otro porque la tengo controlada si te dan a los locos los dos morirían y eso no vale para nada por eso es un acto marcial y lo que es más importante no nos hace probar de a punto no nos debemos reconocer los tocados ¿por qué? porque necesitamos crecer realmente así pues como es demasiado que tenemos que crecer muy bien ese es un movimiento de conclusión que se llama que básicamente colocamos al rival en una posición de si quieres ser índice y si no pues acabo de hacer más deporte hay otro desafío importante como pueden ver van con muchísimos grados porque si se dejan y al lado de la arena se acabó en los 45 segundos se están completamente agotados el chico es de esos pasos que están viendo tienen dos objetivos uno cubrirse completamente ambiente y dos aguantar la resistencia y uno de los delgos más curioso con la mano puede parecer una tontería o mucho tiempo un poco innoble pero una persona con dos dedos no puede manejar una sal por ello el control es fundamental por ello el control es fundamental bueno el equipo del pelo que se conoce como un doble dice enhorabuena estamos los dos muertos que se conoce ese es el tocado que un artista marcial no quiere buscar un doble muy bien aquí por ejemplo ha habido un golpe un roce en las manos automáticamente reconocemos el tocado ¿por qué? porque hay tocado que no son mortales pero sí que son incapacitantes es decir con una herida en el brazo no puedes seguir gripiendo con un corte en la cara tampoco principalmente porque si agra mucho se te pone como un tomate o como un fresón que estamos en paro de la costera muy bien muy bien aquí por ejemplo ha llegado la situación de cuerpo a cuerpo como no nos queremos hacer daño cuando llegamos a esta situación tocamos la careta simplemente porque ya no estaremos haciendo gripas estaremos haciendo otro tipo de alteración muy bien esto se llama altibajo todos los cortes que están teniendo aquí tienen sus nombres y tienen su técnica muy bien vamos con el último tocado muy bien vamos con el último tocado muy bien un aplauso estos son los compañeros de la sala de armas que cumplan de aquí de paro de la estompera venden excedentes a la Asociación Española de Crima Antigua que han querido recuperar este arte marcial porque es nuestro y nos lo merecemos un aplauso precisamente porque en este suelo es totalmente complicado moverse es más complicado de lo que parece y ahora vamos a ver otra arma otra arma que es realmente preciosa lo que se llama la espada ropera la espada se llamaba así espada ropera porque se llamaba con la ropa el matuendo de vestir Calderón de la Barca decía es que hay mucha gente que la lleva de bonito que no se nos ha de manejarla para alguien de ustedes hablar de la ropera francesa ¿verdad? pues hoy en día copiamos a los americanos porque el lenguaje es el que por eso los que mandan pero antes cuando gobernaban los españoles en el cielo de oro copiaban la ropera española es decir la ropera francesa viene de la ropera española y como hemos dicho antes hay algo importantísimo que deben tener en cuenta toda la arma de grima debe estar equilibrada ¿lo ven? si nadie tiene una arma de grima y como hemos dicho antes flexible bien solo una cosa de salva que además es preciosa además siempre digo la misma anécdota nos convirtiéramos los mejores egrimichas de ropa y por lo tanto éramos los mejores egrimichas del mundo de eso hay una anécdota bastante curiosa según la cual Miyamoto Musashi que es el fin de los japoneses se inspiró a los españoles y portugueses porque los vio con rupera era acá en el puerto de Nagasaki muy bien ahora vamos a ver un combate ya estaríamos hablando del siglo XVI del año XVI y aquí veremos el ejemplo que lo habíamos dicho antes de los vio con rupera esto es una deuda de vela y esta es la ropera y me vuelvo a decir antes decían que los españoles bailaban detrás de su espada y como pueden ver con los moscases adecuados esto lo pueden hacer porque el alma está equilibrada con esto que la equilibrada eso podría ser y luego hay una pequeña anécdota que siempre nos gusta comentar esto es una deuda de vela ven esto de aquí que son los dientes estos dientes no los tenemos bien hechos porque estaban hechos para partir se enganchaba la ropera y se rompían para comentar y me gusta la anécdota de que jugador y comentaba por la carga porque el tema de comentar porque el problema de mi no lo ha hecho y ahora como digo yo no me quiero decirlo no es por exagerar pero nosotros éramos los mejores en este tipo de años éramos tan buenos que decían que los españoles se ponían en un círculo mágico porque era incomprensible gracias a que habían utilizado algo que no había hecho ninguna relación del mundo utilizar la matemática y la geometría para alegrin y lo que van a ver ahora es una pequeña demostración Si no viene bien, de vista es muy caliente, ocho centímetros y se acabó, ¿no? Como pueden ver, van con mucho tiento, ¿qué van con mucho tiento? Porque lo que es importante, el lugar más, aquí tenemos un movimiento de conducción. El movimiento de conducción era lo máximo en el arte de la defensa española. Era colocada de variado nivel en el todo eléctrico. Podía ser insinuido, figuría. Si te rindes, como si no te rindes, lo quedamos insinuido. Es como el instante, no nos hace falta, no nos hace falta, ningún tocado ni nada eléctrico. Somos nuestros propios jueces porque queremos mejorar. Y como queremos mejorar, nuestro objetivo es tener la humildad de reconocer cuando nos han tocado, precisamente esa humildad es la que nos obliga a reconocer. Aquí no hay tantos besos. De hecho, se lleva caleta de grima para darse besos. Porque tenemos que ser también humildes. Nunca vamos a creer lo que se siente en un duelo, en un coca de donde está jugando la vida. Así que, de cierto modo, tenemos que estimular lo que creemos que se diera. Con el siguiente bastón, estamos en el siglo XXI. Luego, me quiero ir, me callas con él y no quiero dormir en el cortedillo. Porque, como pueden ver, están manejando el arma con una espada. No vamos a hacer el ritmo. Por lo cual, con todo este movimiento que están viendo, se crea años de entrenamiento. ¿Para qué? Para liberar al curso. Se decían que los españoles bailaban detrás de sus espadas. Ya saben por qué. Hoy en día se llamarían lo mecánica. Antes se decían antes del baile. Muy bien, vamos a ver el último tocado. Aquí tenemos a los 2.2 cubanos de la vida. Un aplauso. Muy bien. Bien. Esto es el arte. Es el arte de la crimen. Segurando precisamente un duelo. Realmente esto estaría como que tienen pancas de camisa. Necesitamos esas protecciones para poder subir la intensidad del combate. Pero... ¿Y si vamos más allá? ¿Y si no estamos hablando de un duelo? ¿Y si estamos hablando del duelo? Los individuos que se encuentran y chocan frontalmente en un combate. Estos son los procededores, los compañeros de San Gallento, y los tiros de cañones, y los gritos de los clientes no paran. ¿Por qué? Aquí los compañeros de San Gallento van a hacer una pequeña muestra. Como dijo antes. Hola amigos. Si queréis, ustedes tienen un mes. Y si se hacen daño, el dragón se los tenga. Vamos a ver la pequeña diferencia. Llevan peso. Está muy tranquilo si no saben. Y además de eso, tiene un gran enemigo. La deshidratación. ¿Por qué? Bien. Como he dicho antes, el gran enemigo es la deshidratación. Toda la protección que lleva, tanto de hierro, como estos abrigos pesados y acortados, los hermanos cambios suelen, hacen que aumente su peso y por tanto aumenta su temperatura. Al aumentar su temperatura, viene la deshidratación. Y cuando llega a eso, simplemente en el mes. Como pueden ver, ya están empezando a jalear. Por eso, en esas cargas de choca, tenemos que ver las películas no son posibles. Es que hay un pequeño problema con el calzado histórico. El espada de la banalidad. Si estamos hablando de superlonear en el espada de la que va, pero en esto, se están pidiendo que te caerse. ¿Otro? Otro pequeño salto. Pero ya les he dicho. El gran combate, precisamente, es este. Está luchando contra el calor y el cansancio. Y sobre todo, contra la estrés de combate. El gran 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 combate. El caballero fue como unió el caballero atrás. El caballero fue como unió el caballero atrás. ¡Gracias!